Cada 7 de junio se celebra el Día Mundial del Parkour, una disciplina física que es practicada en varias partes del mundo, caracterizada por la fluidez y destreza de movimientos, transmitiendo pura adrenalina, energía, libertad y pasión por este deporte que fomenta la creatividad, la confianza y la sana convivencia. El parkour es un deporte o disciplina física de origen francés que consiste en superar obstáculos en el menor tiempo posible, durante un recorrido por espacios urbanos como muros, vallas y escaleras. Para ello se utilizan las habilidades del cuerpo humano mediante la destreza física y capacidad motriz. Esta actividad, igualmente conocida como el arte del desplazamiento, requiere mucho esfuerzo y entrenamiento. Se recomienda la asesoría y la orientación por parte de un experto o profesional para iniciarse en esta disciplina, para un correcto acondicionamiento y prevenir lesiones. El término parkour proviene de la frase Parcours du combatant. La palabra parkour significa recorrido en francés. Se estima que el parkour se originó debido a una disciplina desarrollada por el teniente naval francés Georges Ebert en el año 1902. A raíz de una experiencia de evacuación de 700 personas ante la inminente erupción de un volcán en Martinique, Ebert desarrolló una técnica física basada en los métodos de entrenamiento del ejército francés, que consistía en correr, escalar, nadar y sortear carreras de obstáculos. Posteriormente, a finales de los años 80 y principios de los 90, Raymond Bell, un veterano de guerra francés, desarrolló y enseñó la técnica de parkour a su hijo, quien junto con varios amigos formó un grupo de practicantes de esta disciplina, otrasers. La técnica desarrollada por Bell incluye equilibrio, escalada, saltar, correr y otros métodos. Es así como comenzó a difundirse la práctica del parkour, que cada vez más gana adeptos en todo el mundo. A continuación, veamos algunos datos curiosos acerca del parkour. La abrigatura de esta disciplina es P.K. El lema del parkour es ser y durar. Los practicantes del parkour se denominan tracers, si es hombre, o tracers, si es mujer. Proviene del francés tracer, que significa trazador, haciendo referencia al acto de trazar o hacer un recorrido. Una RT significa reunión de tracers o tracers. Está referido a una actividad acordada por los practicantes de parkour para entrenar juntos. Eso puede ser en un parque o en un gimnasio. Un S se refiere a un entrenamiento colectivo de tracers o tracers con pautas establecidas que hacen hincapié en el acondicionamiento físico. ¿Y tú conoces algún practicante del parkour? ¿O eres practicante?